...con el centro y vas a... ¡Gol! ...y es a gol, a gol, gol ...y en la cima... ...Branca ...en el centro, arriba, fruta, gol, 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 gol ...y atrás, Sánchez cae, está a gol ...y está a gol, está a gol ...y está a gol ...y está a gol, a gol, 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 gol ¡Vamos! ¡Vamos, Lanú! Pero yo no iba a tiempo con ustedes Pasa igual eso en la cancha ¿Por qué? Porque yo iba... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estás felicito, chicos! Público visitante, viste, saludar no hay nadie, ¿o no? Sí, me gustaría que Lanú se haga la independiente No, a mí no No, pero eso es exclusivo de... No exactamente de ese, Sergio ¿Cómo? Para mí es vender humo hacer eso ¿Vender humo? Sí Puedo decir, ¿por qué de dónde viene? No, porque en realidad salió de un cuerpo técnico ...para mí no lo va a hacer más Para mí lo hacía por el cuerpo técnico, no por el club La cara de Sergio No, eso que saludaba en salida del capitán ¡Está buenísimo! Sí, sí, está bueno Está bueno, está bueno Pero no sé si va ahora Te motiva Te genera, digamos, cuando va de visitante ¿Qué pasó? Claro La independiente salió el campeón de la Sudamericana Te genera una expectativa Decía, apa, mirá estos muchachos Sí Ah, es una pavada Termino el bloque de Infierno Rojo Escuchame una cosa Hay varios, ¿eh? Que lo podrían hacer Qué poquito que pasó esta semana Casi nada ¿Cómo? ¿Se confirmó lo...? Bah, se confirmó Falta que pongan los de La Vega Cuando nos fuimos la segunda pasada No estaba ni... Y ahora tampoco está Está bien Vos ya tenías una teoría De hecho, De La Vega Ya está entrenando en Paraguay Exacto ¿Vos a ser reporteño o no? Se va, no se va Se va Si ya, pará Trascendió el número Ya está en todos lados El porcentaje El 5% de visitante ¿De visitante? De visitante El 5% de... De una futura venta Sí Aparte creo que lo reconocieron los dirigentes ¿O no? Exacto ¿Cómo no? Sí, sí, sí ¿Públicamente? Públicamente no ¿No? Ah, no Pensé que lo habían reconocido No No, la pregunta es Tenés 5% de una futura venta Más Derecho de formación Claro Sería un 15 casi ¿No estamos hablando? No sé cuánto te pagan por Derecho de formación 10% ¿10%? ¿Te pagan? Un montón No, no puede ser Para mí sería un 15 total No, no es un montón Pero no sé si es así La cuenta 5 más 10 No, no puede ser Lógicamente habrá un acuerdo previo Pero bueno Para mí es un buen número A tener en cuenta un futuro más que nada ¿Y se queda en Génova? ¿Qué me importa? A ver, me interesa la vida cotidiana ¿Qué me importa? Lo llamamos cuando estén en Italia Claro, lo llamamos El otro que viajó es Diplacio Sí Y el otro que parecía que volvía pero no volvió es Antico Antico ¿No? Llámalo Vamos a llamar a Antico A ver si nos da bola No lo va a atender, chicos Sí, está tan Che, figura Genio y figura Genio A ver Ahí va a ver Ah, es con una Sí, para que se atiende damos A ver Está sonando Abren ustedes mientras No, dalo Ponemos la cámara ¿Entendés Antico? Ahí está ¡Oh! ¡Dalo vuelta, dalo vuelta! Acá está Dame, dame Ahí está Pero sacale la mano Por eso va a dar Hola Antico ¿Todo bien? Todo bien Cuente algo de la selección ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien Bueno, bueno Acá estamos ¿Estás haciendo shopping? Ya en tu día Estamos en calma Le voy a mostrar un poquito Le voy a mostrar un poquito La ciudad Para que puedan ver Estamos en el auto Yendo al hotel Así que bueno Estamos aquí Ya en Río de Janeiro Para el partido Del próximo viernes Ante Venezuela Un equipo que seguramente Tendrá el ingreso De Marcos Acuña Chicos En la mitad de la cancha En lugar de Lo Celso Y bueno Pizarro no juega De Pesela ¿Eh? ¿Y Pizarro no juega nunca? Y no Entró en el primer partido Argentina perdió Me parece que La intención del entrenador Es jugar sin un 5 de referencia Como puede ser Pizarro o Guido Rodríguez Así que me parece Que la única modificación En el medio Puede ser el ingreso De Acuña En lugar de Lo Celso Y después el cambio De quizás De Pesela por Foyt Me parece que Más allá de eso No creo que haya otra modificación Por parte de Escalori Para el partido del viernes Marian Completá la frase Argentina juega Contra el equipo Venezol La no La no La no Bueno ¿Qué sabés de la no? ¿Qué sabés de la no? Antes de eso Marian Marian Sí ¿Vamos con el granate mañana? Cuando juega Argentina Sí 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 A ver Yo creo que Lanús Está muy cerca Lo de la Vega Falta cerrar Algunas cuestiones Me parece que Está todo encaminado Es más Creo que hasta Inclusive Hay un arreglo Con el Inter Para que el Inter Tenga una prioridad De venta Y Lanús Tiene un 5% De una futura venta Así que Me parece que Está todo acordado Falta solamente Pulir Algunos detalles Pero seguramente De la Vega Será jugador del Genoa Y con esta venta Me parece que Van a salir a buscar Los jugadores Que faltan En cuanto al Mediocampista Ofensivo Y al delantero Para afuera De quien es un día Y hay que ver Qué pasa con Di Plácido Porque si se lo vende Di Plácido Creo que también Hay un lateral Que está Con posibilidad De llegar a Lanús Siempre y cuando Se vaya El lateral Por derecha ¿Y quién es el lateral? ¿Podemos saberlo o no? No No Después te lo cuento Bruno Primero se va a ir a Di Plácido Les doy unas pistas A ver Decime A ver Decime Cómo es Salió de un equipo grande Y está jugando Un equipo del interior Muy bien Excelente Se despidió hace poco No joda Se despidió hace poco No es chiste Sigo ir a Grecia Sí, no es chiste Biri biri Sí No es chiste Excelente Excelente Bueno, pará Escuchame ¿Cómo te sentiste en Porto Alegre? Era vital Me parece Y fue duro Volver a Porto Alegre A esa cancha No traía buenos recuerdos Pero bueno Por suerte Argentina Pudo ganar Y nos sacamos la espina No No nos vamos a olvidar De lo que pasó Hace casi ya dos años Pero bueno Por lo menos El resultado de la selección Fue distinto al de Lanús Más allá de que Lanús Tuvo la posibilidad De jugar de local Y no pudo dar vuelta La serie Bueno Más o menos Pero al principio Un poco complicado Después más tranquilo Lo importante es que el martes Está acá Mariano Olvidate ¿Cuántas veces miraste el arco Y dijiste si entraba la de Bragueri ¿No Mariano? Yo lo dije en el arco Claro Eran mujeres Que estaban alcanzando las pelotas En el partido de Argentina y Qatar Mariano Mariano querido Te mandamos un beso grande Nos vemos el martes Seguro No sé si No podemos con Brasil Si porque si no se corta el turco Julia Que hay que tratar de que el turco Siga hasta el fin de la copa Ahora le explicamos a la gente Lo que es el turco Bueno pará pará Yo te digo una cosa Hay gente que los periodistas Prefieren los viáticos Y nosotros estamos viánticos Estás muy a fila de ruso Un fenómeno Mariano La estás rompiendo Mariano La rompé Figura Figura excluyente en serio Del canal No 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 Todo un grupo Todo un grupo Que estamos Con quien estás ahí Con quien estás Con Mati Villar Que es en mi cámara Mi cámara exclusivo Es un poco desprolijo Comparto la habitación con él Es hinchan a uno también No es Cuervo Mati Recalde 4 a 6 4 a 6 4 a 6 No le interesa el fútbol No le interesa el fútbol Le da lo mismo Le da lo mismo Lo único que le importa Queda en Argentina Por el famoso turco Pero después Le da lo mismo No mira nada No mira nada No sabe Así que bueno Acá estamos bien La Nuz Radio Están haciendo el efecto selfie Y la Nuz Radio O sea el formato de la Nuz Radio Es un choreo de Fox Radio Y ahora estamos haciendo El choreo de efecto selfie La verdad que es una locura Exactamente Ahora se va a tener de amarillo Y va a ser Julián de Godía Fernández Vamos a hacer ¿Cómo se llama el programa? No todo pasa No todo pasa Ahí está Bueno Marianito un beso grande Un aplauso Chau Marian Chau Marian Ahí está Cuanteca Si querés quedá terminando el programa Cuanteca Buen color Buen color pegaste Buen color Es la cámara Beso amigo Chau Un fenómeno acá Los amigos a la cámara El turco El turco Es el cobiati Quedó bien ¿No? Qué grande Qué grande la técnica Acá con Luquita Con Mati Reemplazando a Elvin Que es el número uno El número uno El turco es el cobiati El viático Por eso vi antico Si Argentina Si Argentina Se queda afuera Antico Se queda sin cobiati Se queda sin turco Igual ya van bien No bueno Pero esto es todo o nada Todo o nada Hay que ir por todo ¿Cómo sabes de la vega? De la vega ya está Nos venía escuchando a nosotros Dijo Bueno ahora me llaman Y tiran la información De la vega ya está De la vega Sí Bueno esperemos que firmen Porque en realidad Hasta que sea oficial Porque oficial no hay nada O sea si Vos escuchaste a algún dirigente No y no viajó nunca O sea si viaja Ya va a hacer la realización Exacto Está para guay ahora Claro Si viaja es para el pase definitivo Lo que sí bueno La confirmación del delantero Por afuera Sí El volante Creativo Yo tengo un nombre Yo también Ok Me gusta la competencia del aire Y el 4 Que lo dijimos Pará pará Yo no tengo nada Así que Yo divino Dijimos que Si se iba a Di Plácido Iba a venir un 4 Delantero por afuera Sí No tengo nombres Salvio A mí me mintió Pero en Walmart En Walmart dijo Sí que esa hora Estaba complicado No está bien A ver Él no dijo No dijo públicamente No No fue eso En la frase En ningún momento fue esa No había hijo No quiere No quería Volver al país La mujer sí quería volver al país Ella veía ya la posibilidad De que extrañaba y demás Él no quería saber nada No le pregunté Le pregunté Cuando iba a volver a la luz Simplemente Y dijo No voy a volver a los 35 Como el PP Porque el único que la va a romper Es esa edad Pero imaginate Que me llamó Burdizo Y le dije que no quiero volver al país Ahí quedó la frase Hace un mes Le dije Veá que lo tiro No pasa nada Me dijo Bueno Y quedó esa información Quedó ahí dando vuelta Lo puse como si nada Al otro día me levanté Era un disturbio De las redes sociales Yo sin saber Lo que estaba pasando en la Argentina Así que bueno Pasó lo que pasó Simplemente No sabía Simplemente Es eso El Toto Salvio No es que en ningún momento Dejame aclarar Aprovecho Dijo Vengo y juego en la NU Nada más No lo dijo nunca No sé si va a jugar en Boca Porque el fútbol es así Pero podemos confirmar Que Subeldía lo llamó Lo llamó Lo llamó Te necesitamos Pero así como llamó a él Llamó a otros varios Vamos al caso Subeldía lo llamó al Toto Sí A ver Llamó Te voy a decir Va Creo porque En una nota que hicimos Hace tres semanas Un mes más o menos Dijo llamó a 100 jugadores Eso lo dijo Luis Chévez Que en un mercado Más o menos llamó a 100 jugadores No Subeldía lo dijo Ah Subeldía también lo dijo Ah carota que le hiciste vos a Subeldía Claro Digo entendés que llamó a Marchesín Al Pulpo Sí la escuché la dita Al Pulpo A Salvio A Marchesín lo dijiste A Pizarro creo que llamó también Sí a todos A todos los ex de Lanús A ex de Lanús llamó a todos Sí De hecho Antes de asumir Y pos asumir también Llamó a Maxi Velasque también Para que se asume En su momento al plantel Pero bueno Él veía otra posibilidad Lo cierto es que Lo vuelve a marcar Nunca dijo el Toto Salvio Voy a jugar en Lanús Y algo que tampoco había puesto yo En la red social Gracias Crule por el pase Bueno Bueno decíamos Hay dos nombres Por lo menos de lo que yo tengo Puesto Para la mitad de la cancha Un volante creativo Y un no tan creativo O sea Pero ambos pueden jugar En el puesto de Belmonte Que para mí también se va Belmonte Que estaría jugando ahora El Beba Costa Me lo niegan Pero para mí se va Sí Y me lo niegan Hasta ahí Si que se fue ahí en diciembre Quizás Pero de la Vega No se niega nada Si está el atletico No se dice nada No se dice nada Correcto Y quieres Pará Un volante ofensivo Tampoco se dice nada Yo tengo nombres De volante ofensivo Y volante defensivo Sí Que no voy a decir No voy a decir ¿Lo sabés? ¿Lo puedo leer? Sí ¿Lo leo? ¿De dónde lo leo? ¿Lo leo por ahí? ¿No? ¿No se llama Leo el jugador? No, no, no Entendí otra cosa No, no, no Entendí otra cosa Disculpa a mí, Julio Es que vos ¿Qué es? Y... Pará, pará Abajo ya estamos No Porque es lo que te dijo Antico Si se va a Diplácido Viene un lateral Y si se va a García de Reunio Viene un central Para mí no se va a García de Reunio Y para mí no viene un central Che Pará, el sábado Para mí hay un equipo de Argentina Que lo quiere a García de Reunio ¿Quién? Y a Rivas No Gimnasia Y a Rivas ¿Quién? Y hay otro Que solamente quiere a Rivas Gimnasia Gimnasia quiere a Rivas Y a García de Reunio Y hay uno ¿Silva ya se fue de Gimnasia? Sí Hay uno que está preguntando Por Rivas Banfield Sí ¿O no? Ayer vi a alguien que puso ¿No fuiste vos? No, no, no Encima lo ofrecieron No es que Banfield preguntó ¿Cómo es? No, no Tengo entendido que está buscando delantero Nueve de área Y solamente están preguntando Y estudiantes también están buscando nueve Bueno, está bien Pero el pase de Rivas es de Lanús, muchachos Si Banfield quiere a Rivas Se lo tiene que comprar a Lanús No, está bien Sacá ¿La Lanús no lo vende? Sí Ah, ok Listo ¿A cuánto? No, no lo preguntaba ¿Cuánto lo pago? Puedo decir que se lo vende a Gimnasia Dos pesos Y a Banfield se lo vende a diez No Yo creo que se lo vende El que ponga la plata Yo se lo vendo Perfecto ¿Se pone la plata? Para mí Rivas es un juego Hola, ¿qué tal Lula? ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal Nicola? ¿Cuánto vale Rivas tanto? Tome O sea, claro No hay un incremento por ser el equipo contrario No Perfecto No, no pregunto Puro marketing Hay otra liga que lo hacen Puro marketing Pará, puro marketing la rivalidad Marketing Sí, es pan y circo La rivalidad es pan y circo Porque No, sí, lógico Hay una tendencia de ir a buscar a los jugadores de Lanús Nico Siempre, desde siempre Hay una tendencia de ir a buscar a los jugadores de Lanús Bueno, los que tienen a Rivas lo van a tener que comprar Yo se lo vendo Yo también Yo, Julián Yo también Yo se lo vendo La plata va por encima La impunidad acá de esta mesa Que no es la del club Yo te lo vendo Ahora Te vuelvo a decir Para mí Rivas es un jugador para el estilo de Vanfield No para Lanús quizás ¿Pero por qué? Centro al área, cabezazo Van de Lanús, tenés que aguantar, girar Y arriba no lo noté muy Pará, entonces Si se van Vamos, vamos Estamos siendo muy desprolijos No, pará Estamos yendo por la rama a lo cruel Pará Si se hacen una charla Es un café Es un café pero con mate Un café Pará Perfecto selfie Estos están dando, ¿no? Sí Pará Si se van Si se van Di Plácido García Guerreño Belmonte Y Rivas Te pongo en esos cuatro jugadores Sí Aparte Liberado escupo, mirá Pará Aparte de Viene esa, eh No, viene un jugador paraguayo No, 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 pero pará No me acuerdo el nombre ¿Vos te acordás el nombre del paraguayo que quieren apostar? Sí, pero El siglo El paraguayo Marcelino Marcelino, exacto Se llama Marcelino Mirá, pará No me acordaba Pará, escúchame Pero se tiene que ir un extranjero Pero hago de otra manera Vamos a esperar que no se van a estos cuatro jugadores Lanús va a seguir incorporando Tienen que traer un volante y un volante ofensivo Y un delantero La idea es Meclate todo Pará Empezá de atrás para adelante Sin venta Sin venta la Núquil Un volante creativo Exacto Sin venta la Núquil Un volante creativo Nada más Con lo que hay Está bien Pero pará Si se va Si se va Diplacido Vea Mecasi Claro Si ¿Para quién? Ya está Ya pasó Ya pasó Ya pasó Pará, pará Estamos en YouTube Pará que corra 10 segundos Dijo Dijo Avecasis Dijo Avecasis Vitali Dijo Si se va del monte Quieren dos Hay dos Ahí En ese puesto Decir los nombres Uno más ofensivo que el otro Los tenés Los tenés Grito Y Pará, pará Queda relator Queda relator Y otro Pará Vamos a la pausa en el próximo bloque Julián No, no voy a decir Vamos a la pausa en el próximo bloque No los puedo decir Los digo yo porque ahora me lo va a decir Julián Pausa Dale Ja, 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 ja Ramenvivan se dedica a chicos de 11 a 14 Me enseña muchas cosas abajo Y hablamos cómo andamos con nuestras familias Que no se tienen que discriminar Que nos tenemos que cuidar Me voy a preparar para que cuando tenga un trabajo, sea un mejor trabajo. Si sigo aprendiendo, podré ser un chico mejor. Venga a nuestra serie de Casa del Futuro. Don Galepi Pastas, la fiesta del paladar. Itusaengó, 1415 Lanús, este 4, 225-7974. Frente Renovador, hay alternativa. Eduardo Fernández Propiedades, sitio de Montevideo 92, 4, 240, 22, 19. Eduardo Fernández Propiedades, tu inmobiliaria de confianza. ¡Vamos! ¡Aplausos de afuera! ¡Campaña de Diri! ¿Cuánto falta? Falta un montón. No, no falta. No sé qué hacer los fines de semana. Llega un momento que no sé qué ver en Netflix. Pará, yo no sé qué hacer los villanos, los lunes, los malos, porque viste a veces los partidos se juegan continuidad. Copa Argentina, Lanús, juega en San Luis al final. ¿No se cambió eso? No. San Luis, un sábado, ¿no? 20, día el amigo, 20 de julio. Así que puedo viajar tranquilamente, yo estoy más solo. 20 de julio. Así que lo voy a pasar en un avión y ahí veo el partido. 20 de julio, día el amigo. Contra Independiente Rivadavia. Exacto. De Mendoza. Sí. La lípera. Tercer equipo mendocino que juega Lanús en el año, Godoy Cruz. En la Copa Argentina y... En la Copa Argentina y ahora, nuevamente. Contra quién jugó. De una cara de la acera. Iba a decir de San Martín de Mendoza, me acordé de Negrito Coria. Le mandamos un beso a Negrito Coria, no sé nada. Debe estar jugando todavía en San Martín de Mendoza, Negrito Coria. Jugó con los botines de Virindisi acá en Lanús, una vez. ¿Negrito Coria? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Que Virindisi le dio sus botines? No tenía, en una etapa que Lanús estaba muy complicado, no tenía botines para jugar y, jota, él entregaba algunos botines y Virindisi se los dio. Equipo Mendocino está en la historia... Estas cosas las tengo yo solo, me mirás con una cara. Pregúntale. No, Miguel Virindisi es un maestro. Genio. No me extraña nada. Miguel Virindisi no me extraña nada. Equipo Mendocino está en la historia del último ascenso a Lanús, que ganó 2 a 0 My Pude Mendoza en Lanús. Claro, y además jugó Ramón Cabrero en Independiente de Rivadavia. Ah, mirá. Sí, es ídolo Ramón en Independiente de Rivadavia. Sí. Me quedé pensando mientras hablábamos del ascenso, lo que pasó en la semana. Volvemos a Lanús ahora, lo que pasó con San Jorge, ¿no? Alvarado. ¿Qué pasa? Claro, en realidad con San Jorge. San Jorge se desafilia de los torneos de AFA. ¿Qué pasa si pasa en primera división en un equipo grande? No, no pasa. Pero San Jorge se va de los torneos de AFA. Sí, de 10 años es ese equipo, ¿no? ¿Se van o lo van? No, no, se va. Se va solo. Se va solo. Dice que vuelve a la Liga Tucumana. Mirá vos. Contento los hinchas, ¿no? San Jorge, pero es que el problema es ese. No hay hinchas. No hay hinchas. Lo decía el presidente el otro día. Y en ese equipo jugó Vivacosta. Perdoname, pará. Ahí jugó. Ahí jugó, te dice Vivacosta. Escuchame, hay un antecedente de un equipo argentino que hizo lo mismo y perdió una final, que es Tigre, el Tigre de Boracito en San Pablo. No, no se presentó el segundo. No se presentó el segundo. Ahí ligue lo mismo. Dentro de un vestuario, no hubo sentadillas, digamos. Yo vi un montón de veces sentadillas. Mirá. Pero dentro de la cancha no. Yo creo que... Sentadillas es de hacer... Sí. Eso es una sentada. Esto es una sentada. Una sentada. Bueno, peor. A ver si lo recuerdo. Yo creo que hay un récord que ostentan Lanús y Vélez. Tremendo. No se puede este chico. Viste, después me decís a mí. Sí, dale. Escuchame. Yo creo que ostentan Lanús y Vélez un récord de un partido que se jugó 15 segundos. O dos minutos. ¿Se llegó a jugar? ¿El Chilaber? Sí, el último. ¿El último cuando llegamos partiendo? ¿Tira más que yo? ¿Cómo vas a decir así? Justo con Vélez. ¿Cómo le puede pasar cualquier cosa? No, no. Pero pará. El de la cancha de Lanús. Sí, de verdad. Hace mil años. La bomba, el Chilaber. La bomba. ¿Se llegó a jugar ese partido? No se llegó a empezar. No. Al otro partido, a la vuelta, se le tiran flores. Los rosas, los jazmines, a Chilaber. Ganan a Lanús. Creo que dos a uno. Sí, sí. Si no me equivoco. Bueno, pará. Entonces, ya tiraste a Becas. Por eso, tres puntos Lanús se fue al descenso. Y después. A la promoción. Y después tenemos el de Vélez acá, que viene el Caio de Ría. Le saca la pelota a Isabel. Gol de chupa. Ese para mí. Pero gano. Tres a uno gano. Cuatro a dos. Tres a uno, me parece. Gol de arroba de penal. ¿No es ese? Sí. Ah, puede ser. Pero a mí hizo cuatro goles ese día. Que lo partió bien, arroba. No sé cuántos hizo Vélez. No, como Buenán. Ahora nos va a poner abajo. Si quieren buscar ese partido en YouTube, creo que ahí está la metamorfosis. Mirá la palabra que digo. Sí, metamorfosis. La quería decir de allá. No me sé dónde meterla. Desde el primer programa. Dijá, ¿cuánto puedo usar la palabra de metamorfosis? Programa 20. Sí, sí. En vivo. ¿19, no? No, este es el 20. Ah, el 20. Aguanta este vos. Yo vine a 10. ¿De todo falté uno solo? Yo también, uno solo. ¿Uno? Claro. Escuchá. Ahí se ven, si quieren buscar ese partido en YouTube, la cancha de la luz estaba medio a hacer todavía. Exacto. No sé si la tribuna de enfrente no estaba. La luz se dio la localía, digamos, en ese partido, en cierto modo. Creo que estaba el techo de la skew, pero no estaba ni pintada, ni las plateas. No era platea todavía. Claro. ¿Cómo cambió la cancha? El vecino hace platea, ¿viste? Enfrente también en la... Puso... ¿Qué hacen qué? Hacen platea. ¿En dónde? Enfrente, ahora. ¿Y no es tribuna ahí? ¿Y dónde va a estar la popular? Ah, detrás del arco. Dale, ¿dónde va a estar la popular? No, pregunto. Dale, ¿dónde va a estar la popular? ¿Y detrás del arco en la popular? Dale, ¿dónde va a estar la popular? ¿Pero qué te echaba? ¿Qué? ¿Pero qué te echaba? No, no. Solamente hay butacas. No, no sabía. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Tenemos una nota que vamos a compartir en un ratito. Pero respecto del tema refuerzos, voy a contar otra cosa. ¿Lo dejás para el tercer bloque? No, no, no. Lo voy a contar. El último bloque es un ratito de refuerzos. El sábado, el sábado, me escribe alguien muy cercano o con afinidad o cierta afinidad a Marcelo Tinelli. Y me dice... No sé yo. Me dijo Marcelo que Gonzalo Rodríguez va a jugar en la luz. Enseguida. El enano gula gula. ¿Sangitabucar? 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 ¿Presidente? Sí. El presidente de la ANU. Me dice... Imposible, mentira. No va a ser así. Entonces, nada. Después seguí teniendo charlas al respecto con otra gente porque mandé varios mensajes. ¿No te preguntó dónde salió eso? Después me... Sí. Dice que no, pregunto. Yo no, le comenté de dónde salió. Pero no creo que... No tenés que decir dónde salió igual, ¿eh? ¿Cómo que no? Yo le digo... Yo le digo dónde salió. Qué problema. Ok, perfecto. Bueno, porque es una charla. Sigo indagando, qué sé yo. Después justo me contesta otro dirigente que había visto el mensaje más tarde. Yo le escribí a varios en el momento. Una lista de fusión, digamos. No, no, pregunté. Pregunté a un par de personas. Y en una de esas personas... Oh, la verdad me hubiese gustado que sea real. Me pone... No, ahí estamos bien. Con lo cual yo deduzco que no va a venir otro central. Salvo que estén guardando algo muy bien. No, estamos bien porque todavía no hay una venta. Danuz hoy en día tiene Valenti, refuerzo de Muñoz, Thiago, Taller, García Guerreño. Son seis. Hoy los titulares y empiezan campeonato hoy. ¿Quiénes son? Muñoz, seguro. Muñoz y que para mí... Y Piaud. Sí. Que va a estar acá hablando con nosotros. Nota de Jere, el viento este también la dice. Sí, igual se los puse en el grafo. ¿Para mí si hay una venta de un central? Hay un... No, ¿venta o se va? ¿Al Cidad de Arrhenio o es...? No, no, no. Venta. ¿Y a quién pueden vender? A García Guerreño. Ah, por eso. No, pero no le vas a el pase a García Guerreño para que se vaya. No, no, no. Que ahora está en Paraguay y tal vez hay algún tipo de acercamiento. Quizás está incómodo. Bueno, no estuvo a la altura la oferta que recibió la NUS. Eso ya lo contamos la semana pasada. Vos lo entregabas, ¿no? Andame. Bueno. Tiago Pañuzat. Tiago Pañuzat habló con Jere de Maceira, gracias a los chicos de prensa. Aprovechando de centrales, metemos. A Arrhenia se fue a Defensa y Justicia. Muy bien. A Arrhenia se fue a Defensa y Justicia. Arma, arma, arma y fue pelea. O sea, estamos hablando de que ya se fue una... Me encanta el técnico de Defensa y Justicia. ¿Quién es? Mariano Soso. Soso, ¿viste cómo se dice? Me encanta, me encanta. Mariano Soso, me gustaba de gimnasia. Te decía, o sea, Lanús ya dio a préstamo en el campeonato pasado y está en Herrera y ahora también quiere tratar de vender a García Guerreño. Los centrales. Los centrales de la final de la Copa Libertadores. Ya pasó, Ruz. No, yo te digo. Juan Soso, hace dos años. Lo que pasa es que en realidad Bragueri sobre la hora lo hemos molestado en Sinó, mi amigo Diego Bragueri, que si quiere volar a Lanús tiene las puertas abiertas. Es la puerta del departamento, así que vivís conmigo también. Y otra cosa. No hay problema. Otra cosa. Antes de grabar este programa, hoy es martes a la mañana. Esto sale en radio miércoles a las 10 y viernes a las 12. O sea, vos sábado a las 0. A las 11 o miércoles. Hoy igual está en YouTube, ¿no? Miércoles a las 11, perdón. A las 11. El video va a estar en YouTube ya hoy martes. Hablé con Román Martínez porque me llegó directamente, me llamó una persona a la cual le creo casi todo lo que me dice. Gracias. No, vos no. A la que le creo todo lo que me dice porque no me dice boludo. ¿A qué hora lo llamaste? Me llamó una persona y me dice, escucha, me averiguá porque me dijeron de buena fuente que Nicolás se juntó con Román Martínez. Lo llamé Román Martínez y no, no se juntaron. Es mentira. No hubo unión, digamos. Se juntaron, no, se juntaron, se juntaron a fin del año pasado cuando Román estaba ya arreglando en San Lorenzo y Nicolás le ofreció, esto del público conocimiento, trabajar en el club. Ya quería jugar. Cuando, no, 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 cuando deje su, cuando él decía retirarse, tiene trabajo asegurado en Lanús. O sea que hay una buena relación, hay un buen feeling. Pero no se juntaron, esto lo quiero agregar porque va a salir en varios lados, no se juntaron a hablar de Román Martínez y Lanús. Hasta hoy. Hoy. Hasta hoy, hasta ahora. Hoy, hasta ahora. Ayer en Sentimiento pusimos esa información también. Lo chequeé primero con Román y si no lo iba a chequear con Nicolás, pero como Román me contestó al minuto, listo, ya está, está chequeado. Me dijo, no nos juntamos para hablar de mi carrera futbolística, ahora sí nos juntamos en diciembre para hablar de mi trabajo en el club cuando yo decida dejar de jugar. En Sentimiento pusimos eso y pusimos de un jugador más que si querés puede, de la nota lo hablamos. No lo leí. Escuchamos a Tiago Pañuzet. Vamos, dale. Gracias a los chicos de prensa, al gato que nos armaron todo el set para poder hacerla. Vamos a Lanús. Tiago, feliz aniversario, se dice así en Brasil, ¿no? Eso, feliz aniversario. ¿Cuántos años cumpliste? 29. 29, ya casi rondando los 30. Ya, ya estoy casi en los 30 ya. Recién mirábamos aquí la cancha de la fortaleza, hay ganas de volver a jugar, ¿no? Sí, seguro, está muy linda la cancha y tenemos ganas de volver a jugar ahí. Se extraña, ¿no? El fútbol en esta parte de pretemporada, tuviste vacaciones igualmente, ¿cómo lo fuiste llevando estos días? Sí, fue muy bien, la vacaciones, tranquilo, con mi familia y mi ciudad. Ahora estamos ahí en preparación para luego poder jugar aquí en nuestra fortaleza. Y se viene un año de competencia importante, van a tener la Superliga y van a tener que continuar la Copa Argentina. ¿Cómo vienen estos primeros días de pretemporada? Imagino que Luis Zubelía está exigente con los pedidos. Sí, seguro, estamos en la preparación gradual. No comenzamos a todo vapor, pero estamos seguros de que vamos a hacer una grande preparación para la temporada, sabemos de la responsabilidad que tenemos en la temporada. Entonces, estamos muy tranquilos y trabajando fuerte y focados para estar listos cuando comenzar la temporada. ¿Cómo viene la adaptación al país? Muy bien, muy bien. Creo que estos cinco meses que me metí ahí en Argentina, me sirvió mucho para me adaptar y también para me sentir bien. Entonces, estoy completamente adaptado, estoy tranquilo para trabajar. En cuanto al plantel, a los compañeros, te fuiste adaptando también muy bien. Sí, muy bien. Todos los compañeros me recibieron muy bien. Esto también me ayudó mucho para que pudiese ficar tranquilo. Todos los compañeros siempre me preguntaban si necesitaba de algo. Entonces, eso fue fundamental para adaptarme. Imagino que el objetivo en este semestre va a ser sumar más cantidad de minutos de lo que fue el semestre pasado y de lograr, por supuesto, ganarse el puesto. Seguramente, el objetivo es este. Quiero trabajar fuerte para tener más minutos, jugar más con la camisa de Lanús. Y seguramente, quiero hacer lo mejor de mi fútbol porque sé que puedo rendir mucho. Entonces, juntamente con nuestros compañeros, quiero ayudarlos para ser vencedores de las competencias. ¿Te costó un poquito lo físico cuando llegaste, al haber hecho una pretemporada completa? ¿O ahora imagino que hubo una mejora, por lo menos, en lo físico? Sí, porque la verdad en Brasil recién arrancamos, entonces la parte física mía no estaba muy buena cuando llegué ahí, pero demoré algún tiempo para que pudiese estar bien, porque la verdad que aquí en Argentina es más fuerte el juego, es más físico, hay más choque, hay más dinámica, entonces tienes que estar siempre al 100%, no se puede estar al 90% porque te pasa encima. Entonces, creo que ahora arrancamos todos juntos, tenemos más de un mes para la preparación y seguramente eso será muy bueno para todos. ¿Cómo lo ves a Brasil en la Copa América? Lo que viste hasta ahora. Bueno, no me gusta de tener mucha, mucha… Ah, pero tuvo un buen arranque. Tiene un buen arranque, pero no quiero esperar mucho para que no se decepcione después. Entonces, dejamos que ellos puedan estar tranquilos y puedan jugar tranquilos porque hay mucha presión, mucha presión en ellos, entonces creo que vamos para las finales. La final, el que se la juega con la final. La final sí, pero que salgan yo no sé. Si te apuestan acá, ¿qué apuestas a Feng Shua se dice? Me la soplaron de afuera, que es el guiso brasilero. ¿Está bien dicho? ¿Cómo? Perdón. ¿Feng Shua puede ser que se llame? ¿Feyjón? ¿Cómo es? Me la soplaron. Ah, Feng Shua. Feng Shua, ahí está. Sí, muy bien. O un asado hay que apostar. Está bien, vamos. Para algún compañero del plantel. ¿Comiste asado acá? Está bien, está bien, dale. Y con respecto a lo que se viene, que va a ser el torneo, va a ser fundamental sumar puntos. Claro, la verdad tenemos mucha responsabilidad. La luz del equipo que tiene que brigar por cosas grandes. Entonces, tenemos la idea y la mente que tenemos que estar siempre venciendo, venciendo, para estar siempre arriba. Aquí en Argentina hace un tiempito, no mucho, ahora es cuestión de dos semanas, se habló de la posibilidad de quitar los promedios. ¿En Brasil no se juega con promedios? No, no se juega. Argentina es uno de los pocos países con los que se juega con promedios. Si vos tenés que elegir, ¿Jugarías con promedios o sin promedios? Bueno, para mí, creo que lo más correcto es sin promedios. Es lo más justo. Es lo más justo. Que los últimos dos que terminan el campeonato desciendan de categoría. Para mí, es lo más justo. Porque ahora tenemos Tigres. Tigres que salió campeón. Que salió campeón. Que cesó en ocho lugares. Ochavo, nono. Tigres, ¿qué posición? Tigres terminó a mitad de tabla. Ocho, nueve posición. Pero viene de tres años de hacer una mala campaña, quizás. Y como la regla es... Sí, pero para mí, creo que es lo más justo que no hay promedio. Para mí, no sé. ¿En Brasil? No, no, no. No, no, no. Bueno, creo que es una cosa que solo existe aquí. En Argentina. ¿En Chile también? En Chile también. Bueno. Bueno. Para mí, creo que no es lo más justo. Así. Bueno, Tiago. ¿Objetivo personal para este semestre? Objetivo personal es sumar puntos. Jugar. Y, sobre todo, jugar bien. Es distinto el trato de la gente en otro país que en Argentina cuando uno sale a la cancha. ¿Sentiste apoyo? Imagino que nervioso, ¿no? Porque tienes 29 años y tienes una experiencia importante de fútbol. ¿Pero es distinto jugar en Argentina que jugar en otro país? No, es distinto, pero mucho más de la forma que se juega en cancha. En Brasil se juega mucho, entonces el juego es más lento, es más tranquilo. Aquí no. Se juega una vez por semana, entonces... Es a todo o nada. A todo o nada. Entonces, esa es la diferencia. Lo real, lo demás, es lo mismo. No pasa nada. El fútbol es de la misma forma que en Brasil y que en todos lados. Tiago, un placer. Amigo, gracias. Que estés con nosotros en el Anu Radio. Muchas gracias. El programa Envivan se dedica a chicos de 11 a 14. Me enseña muchas cosas abajo. Y hablamos cómo andamos con nuestras familias, que no se tienen que discriminar, que los tenemos que cuidar. Me voy a preparar para que cuando tenga un trabajo sea un mejor trabajo. Si sigo aprendiendo, podré hacer el chico mejor. Venga a nuestra serie de Casa del Futuro. Venga a nuestra serie de Casa del Futuro. Frente Renovador, hay alternativa. Eduardo Fernández Propiedades, sitio de Montevideo 92, 4, 2, 40, 22, 19. Eduardo Fernández Propiedades, tu inmobiliaria de confianza. ¡Vamos, Valery! ¡Vamos, Valery! Tiago era el de la nota. Tiago salió en la nota antes de la pausa. Sí, muy buena. Escuchame, yo leí que están diciendo que salió Valery. Hasta Valery salió el nombre. No sé si lo escucharon. No, Boluese no. ¿Pero lo escucharon? No, pero Boluese no. Valery era, ¿no? No, pará, yo no estoy diciendo papés ni vales. Es imposible. Pero pará, la pregunta es... No lo necesito, no llamo a nadie, ni pregunto. Pero yo te digo, ¿escucharon el rumor? ¿Vos le tirás los perros a Pampita? No, ni a Pampita ni a nadie. ¿Por qué no le tirás los perros a Pampita? Porque estoy casado. Pero si estuvieras soltero. Le tiraría a los perros a Pampita. ¿Por qué? La busco a Laurita. ¿Por qué? No, pero pará. Qué boludo que... Vos que estás soltero. ¿Me tirás los perros a Pampita? Sí, total no lo tengo. No, no. No le tirás los perros a Pampita. No te das bola, no tienes chance. ¡Obvio que no! Entonces, ¿para qué le vas a ir a tirar? Esto es lo mismo. Que San Anun se lo tiró, estos también lo tienen. No. A lo que voy es que no la veo. Para mí no, para mí no. No la veo, no la veo. Ni la chequeo, ¿posta? Nico. Yo pregunté por curiosidad. No, buenísimo. Si querés contarlo, si querés no. Yo ni pregunto. ¿Por qué le faltan, dirigente? Por curiosidad se dice... Ni pregunto. Obviamente el gusto de todo Lanús. Eso queda por sentado. Pero... Económicamente es dificilísimo. Tengamos cuenta de algo, mirá. Vamos a la simple. Es Amado en Estados Unidos. Está muy cómodo y está vigente. Los jugadores de Estados Unidos juegan hasta los 37 años. 33 años, dijimos. Te lo tiró otra peor. Ni siquiera es que tenés que hablarlo con el Portland. Los jugadores de allá son de la liga. No son de los clubes. Y encima, imaginate que no siga en Portland. No, tiene que... Cualquier otro club de Estados Unidos. Es muy fácil. Es muy fácil. ¿Está terminando un contrato? En diciembre. Ya sé. Hasta diciembre no podés ni siquiera... Ni hablar, ni acercar. Pero ¿por qué trascendió eso? No, surgió. ¿Dónde se dio el nombre? No, no. Surgió en las redes sociales. Entonces dije, che, esto hablamos ayer y no me lo comentás. Ni preguntó. No, no. Quedá tranquilo que no. Nada. Ni pregunto. Ibanez se queda. ¿Por ahora? Viajó a la pretemporada. No, así Sara. ¿Y Sara dónde? ¿Dónde puede ir? Sara buscando club. Y si no, se quedará a cobrar el contrato de Lanús, como dijimos ya otra vez. O sea, técnicamente está colgado. Por ahora, sí. Técnicamente, sí. O sea, si Lanús vuelve y Sara no puede encontrar destino, cosa que creo que va a encontrar. Se entrenará con el plantel y cobrará su contrato como cualquier otro jugador de Lanús. No será la primera vez. Hasta que tenga una oferta. Claro, pero va a entrenar con el plantel y no es que va a entrenar con la pretemporada. ¿Y por qué no? Claro. No, sí, por eso. No está castigado ni nada. No lo has tenido en cuenta. Simplemente. Qué mala incorporación, ¿no? No, no, bueno. Si en su momento decías, Andrada se va por plata y un arquero, no hay uno que haya dicho no. Todos estuvimos de acuerdo. Y encima, ¿empezó Juanto? Sí. Todos estuvimos de acuerdo con la llegada de Sara. Sí. O no. Hasta que el día vio y detectó la falla. No la veía. Para que el ruso no la veía. No, dale. No, no, no. Pará. Te la digo de otra manera. Andá el programa número 5 y vas a ver que no decían los mismos. No, no, no. Si... No, pero no vino el año pasado. ¡No, vamos a la vez! Decía el programa número 5. ¿No vino el año pasado? ¿Sara? Sí, vino el año pasado. Por eso. ¿El año pasado ya? Claro. En el mercado de junio el año pasado. Con Carboni. Claro. Se lesionó y todo por eso. Se lesionó, sí, lógico. Y entonces nos estábamos en el programa 5 y iba a decir, che, que viene Iván. Pero... Bueno, era un ejemplo. Pero no, pero vos me decís a mí, yo arriba sí estaba de acuerdo de entrarlo. Sí. ¿Quién no? No, pero por eso... Que arriba es Rivas, digamos. Claro, pero Sara... Para Rivas trajiste al goleador del campeonato cuando vino. Claro, goleador del campeonato o Rivas. Yo entre Rivas y la llegada de Salas estaba de acuerdo en forma de venta de Andrá. Igual, que estoy de acuerdo yo, le da lo mismo a todo el mundo. O sea, simplemente, como hincha en este caso, igual que la venta de Pepo... No, pero está bueno decir que uno estaba de acuerdo de algo cuando pasó el tiempo. O sea... Igual que la de Pepo. No, pero con Rivas sí. No, pero pará. Igual que la de Pepo. Igual que sí. ¿Cómo le fue a Sara a Anu? Mal, porque no has tenido en cuenta. Se comió en cuenta. No, 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 pero sacá eso. No me... ¿Cómo le fue? Mal, porque hoy no has tenido en cuenta un año después. Exacto. Ahora, cuando vino. ¿Estábamos de acuerdo con que venga? Sí, perfecto. Me estábamos de acuerdo. Ahora, con la venta de Pepo, yo te digo, no estoy de acuerdo, pero lo entiendo. ¿Y por qué no estás de acuerdo? Porque me gustaría haber jugado un poco más. Porque es un boludo. Porque, ¿cómo no vas a estar de acuerdo con la venta de Pepo? Yo sé que si se engrípan, Anu pierde un montón de plata. Pero a mí, como hincha, me hubiese gustado moverlo un poquito más, porque lo vengo siguiendo de las inferiores. Qué romántico. Qué romántico. Qué romántico. Lo tenés que vender. Lo tenés que vender, sí, lógico. Entonces no digo nada. Lo tenés que vender. Digo lo que estoy diciendo, básicamente. No es que lo digas, está perfecto la venta. Lo tenés que vender. Ahora. A ver. A mi placer o sea, hay que venderlo. A todos. A todos tenés que venderlo. A todos. A todos tenés que venderlo. Yo no a todos. ¿Me perdonen? A todos, todos. Sí, a la hucha costa lo vendo. A todos. Si viene, pará, pará. Si él se quiere ir. Pará. La hucha costa es Juan Anu porque él quiere también. Obvio. Pero si viene una oferta y al club le sirve, yo aunque sea a la hucha costa. Si un jugador está tasado en 10 pesos y te la ponen los 10 pesos. Lo vendo. ¿Lo vendés? Sí. Está bien. Es que no tenés que aclarar. Y los 10 pesos, boludo. Los 10 pesos. Sí, sí, sí. Lógico. Con esa forma de pensarlo no hay duda. Así se tiene que pensar. Gracias a Dios. No soy dirigente porque no serviría para eso. Claramente. Ninguno de los que estamos acá. Claramente. Ninguno de los que estamos acá. No, por eso, por eso. Si sos dirigente. Cuando veas que tenés que pagar los sueldos. No, lógico, lógico. También entiendo quizá la posibilidad de que Rivas, si surge el rumor y la posibilidad de ir a Banff, la Nuno lo deje ir. No, pero la Nuno tiene que vender. Arriba es porque es el dueño del pase. Si Banff le paga el pase. Estamos diciendo Banff, quizá de acá en Marta a la noche o el miércoles. Si Banff le paga el pase, Banff o Deportivo de San Parado de San Juan le paga el pase. O San Jorge de Tucumán le paga el pase. Lo vendés. Obviamente el jugador tiene que estar de acuerdo. Yo hablando de San Jorge, ¿almirón fue a Arabia Saudita? Ahora entendí. What a fuck? Sí, sí. Fue a Arabia Saudita. ¿En serio? ¿La selección es un equipo? No, un equipo. Un equipo de Arabia Saudita. ¿No sabías? La presentación está toda en árabe y abajo yo lo puse traductor y decía. Técnico que salió campeón con Legano. ¿En serio? No, pero ¿quién te lo va a comprobar? Poné el traductor. Fue a Arabia Saudita. No, que le vaya bien. Que le vaya bien. Buena gente. No, estamos al aire. No, perdón. ¿Jorge a San Lorenzo? No, al revés. Ah. Ah. Al revés. No, Jorge. Me pongo de pie. No me pongo de pie porque salgo de cámara. Pero estoy de pie, acabo de cuenta porque soy bajito. Yo creo que... Escuchaste el mensaje que mandaste recién, ¿no? Antes de empezar a agarrar el programa. Creo que Almirón va a volver a dirigir a Anus. Creo que Guillermo va a volver a dirigir a Anus. Ahora estamos muy bien con Subeldía. No, no. Estamos. Guillermo es otro como Valeri que se va a erradicar. A mí me hace un año de Subeldía. Veinte años de Subeldía. Está perfecto. Treinta años de Subeldía. Subeldía no se puede ir del Anus sin un título. Coincido. No me hace el chiste que está haciendo el curso de periodista. No. ¿Quién está haciendo el curso de periodista? No, yo no sabía. No, no, no. ¿Quién está haciendo el curso de periodista? Luis. Le falta inglés nada más. Pero ya era periodista. Le falta inglés. Le falta inglés. Le falta inglés. Como a mí. A mí me falta inglés, fútbol. Para mí no se puede ir sin un título de la Nus en Subeldía. O sea, tiene que ir a la Nus una vez que haya ganado un título. Ya ganó un título. Sí, sí. En la nota con nosotros hace ya un tiempo. Con sentimiento, digo. Hacen campeones. Vendelo el programa. Vendelo. Estamos en parate. No, no tiene sentido. ¿Estás en parate? Sí. Ah, no sé. ¿El programa está en el receso? No. Ah, no sabía. A lo que voy es. Cuando hacíamos esto. Te sigo. Simplemente lo que dijo es esto. A mí me dan 5 años en la Nus y hago un despelote. Escuchame. Una pregunta Subeldía. A ver, ¿qué diría? ¿Por qué no ganaste el campeonato del 2009? ¿Qué dice? Faltaron 2 o 3 jugadores de jerarquía. ¿Qué dice? No, yo te estoy diciendo por qué no lo ganó. ¿Qué dice, bro? Por un penal tonto. Yo creo que dice eso. ¿Por lo de Facioli? Sí. Sí, bueno. Pero te faltaban... Si vos tenías 2 o 3 jugadores de jerarquía. Hablamos de... No dependía de ese partido. Hablamos de... No dependía de ese solo partido. No dependía. No cae todo en Facioli. No, el Arsenal. La fiesta anterior. Con un plantel potenciado. Está bien, pero... Arsenal es 0-3, ¿no? Si Lanú le ganaba... 4-1. 4-1, claro. 0-3 el primer tiempo. Si Lanú le ganaba bien y era campeón. Aparte, para, iba ganando 1-0 hasta los 42 del segundo tiempo. El 1 lo hizo Velázquez, sí. Sí, bueno. Es fútbol. Sergio. No, no. ¿Cómo vas a acordar de esas cosas? ¿10 años? ¿10 años? Sí. Cancha de Arsenal y después un sábado acá. Sábado tarde. Apertura, ¿no? No, para tanto. Ese partido lo vi... Clausura. Ese partido lo vi en el aeropuerto de Mendoza con Cristian Fabiani que jugaba en River. Me logro. Volví a River a jugar con Godoy Cruz. Y estábamos en el aeropuerto y me senté con el gordo a ver el partido. Che... Sergio. Nos queríamos matar. No, no, no. Terrible. Fue terrible. Che, felicitamos a las inferiores de Lanú. Metió 4 de 6. Finalista tremendo. Muy bien, eh. Muy bien las inferiores de Lanú. Escuchame. Ahora que terminan las inferiores, vamos a empezar a sentar técnicos de las inferiores acá. Ahora terminan y empezamos, porque a la mañana no puede ninguno. Nosotros esto lo grabamos de mañana. Creo que una final es Lanús-San Lorenzo, Lanús-Vélez... Creo que con Newell. Y River. Y River. Y River. Tremendo. Ah, ustedes se lo están chequeando abajo, lo van a comprobar y van a ver. Ya está el número. Algo que... ¿Se juegan en el sábado? No debe hacerse al aire, porque no lo sé. Yo lo sé. Y los voy a agarrar a los dos con las preguntas. ¿Se sabe quién es el representante de Somoza o no? No. Eh, no. Todavía no lo tenemos definido. Ahora me amo cuando va a ver con tu dirigente. No sería como... Todavía no lo tenemos. Cortelo de tu venta de dirigente con la depo. Pasó eso, eh, o no. ¿Se va de la vega al crule? Eh, está encaminada, las charlas están, pero hasta que los papeles no estén firmados, y los avales estén... ¿Avales? Sí, avales. Los Diego Vales. Los Diego Vales no estén... La venta está hecha cuando el club tiene el dinero en sus arcas. Román Martínez. ¿Entonces ya la tardó en venderse? Román Martínez es un jugador que jugó en la NUS, que lo queremos mucho por todo lo que hizo. Pero hoy, hoy, hoy hasta ahora no tenemos, no tenemos contacto. Diego Vales. Diego Vales. No sé de dónde salió esa versión. No sé de dónde salió esa versión. Cuando terminás el programa entre los clubes. Eh... Es un hijo... Ah. ...predirecto del club. Y siempre tiene las puertas abiertas. Ojalá, ojalá, las vidas de la NUS y de Vales se crucen nuevamente lo antes posible. La Zócalo abajo de Sergio Crule. Dirigente. Lionel Di Plácido. Bueno, lo de Lionel Di... No, 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 no. Seguí así, seguí así. Para, para. No. Eh... Lo de Lionel Di Plácido está encaminado. Por suerte el futbolista ha viajado y los papeles... ¿A dónde va Lionel Di Plácido? A Italia. No. A Turquía. A Turquía. A Camiseta Granate el equipo que va. A Turquía está encaminado. Ojalá cede. Ojalá cede por el bien del club y por el bien del futbolista. Marco Sacuña. Marco Sacuña. Juega titular de bien en la selección, lo dijo Antico en el primer bloque. Eh... Toto Belmonte. No, Belmonte... Toto Belmonte, hubo sondeo, nada directo de clubes como nos interesa a nosotros. Pero bueno, todo jugador de Lanús está cotizado y para venderse. ¿Quién puede llegar? Hoy es jugador de Lanús. ¿Quién puede llegar? No, yo creo que con la llegada de Muñoz y Rossi estamos bien y... Nosotros siempre lo dijimos. Si no se va ningún jugador, no vamos a incorporar. Primero estamos... Ojalá cede lo de la vida. Ahora necesito que... La última pregunta. ¿Cuánto nos queda? Nada. Nada, nada. Ya. O sea, como técnico. ¿Cómo? Como técnico, como un técnico. Ah, como un técnico. Decime, dale. ¿Tenés en cuenta más o menos cómo va a ser el once? Rossi y Muñoz van a ser titulares. Mirá, estamos en pretemporada, recién vinieron. Le falta. Le falta. Tienen que conocer el plantel, nuestra forma de trabajar. Si vos me decís que el partido es el fin de semana, yo te digo que no están todavía. Pero las urgencias del equipo, capaz que las ponemos. Me gusta más de dirigente. Me gusta más de dirigente. De dirigente. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¡Nos vamos, Nanu! ¡Saludá, boludo! ¡Saludá! ¡Vamos, Nanu! Dale, nos vamos. Dale, nos vamos. Dale, nos vamos.